Ok, creo que ya volvimos señores Ya volvimos, ya volvimos A ver, déjenme, creo que ya despertó Creo que ya estamos de nuevo en vivo y en directo Uy, uy, creo que sí Ya regresamos, ya regresamos No os preocupéis No os preocupéis Ah, ya, 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 ya regresé, creo Ya Joder 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 Uy, muérete Ya regresamos, ya regresamos Sí, 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 sí Joder De rodillas, mierda. Uy, curte. Chulera. Muerte. Chupamela, chupamela, huevona. Vale, a chicar su madre. Ay, 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 la puse a chupar. No, pero ¿por qué le enseñas el metal al pinche? No, sí, hija de tu pinche madre. Espera, 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 estamos chupando, tranquilo. No mames, no, 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 no. Hija de tu puta madre. Dije que me le ibas a pelar, ganaste un trozo feo. Comprometete. No, dicen que no puedo hacer brutalities, güey. Sí se puede, dicen que no se puede hacer aquí, güey. Allá está, ya te vi, culera. Me está fastidiando, por última vez. Ají, hijo de la chingada. Kei no tenía que matarte, serpiente inmunda. ¡Ergona Tei! Tetas, tetas. ¡Kontemashash, para! El supuesto semidios. ¡Kogatio! Fue hijo de Argus. No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha. Tensiones, hijo de Argus. Ají, hijos de los señores. El niño agua, Aquaman. Aquaman en Mortal Kombat. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Ok, vamos a pelear contra Aquaman. Ají, hijo de la chingada, te me han hecho radio láser. Ají, hijo de puta. Esperate, esperate. ¡El niño burbuja, el niño burbuja! ¡Ah! ¡Ah, asustíamele, güey! ¡Ah! ¡Oh, mami, güey! ¡Uy, qué pedo! Pégale ¡Huevo! Jota, el quien chonchao gana No mami No wey, no me cago A la verga, es que Ah, su puta madre Esperate wevón ¡Órale a la verga! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Contigo wevón! ¡Dejame de joder que no soy niño burbuja! ¡Jolene macho! A ver, a ver ¿Será que la aguante? ¡No hay reingana wey! ¡No hay reingana wey! ¡Vamos wey! ¡Eh pero! ¡Pero por qué me pegas wey! ¡Wey pero acércate Karen! ¡Hue tu puta madre! ¡Ah! ¡Valdiverga! ¡Adiós! ¡Weser! ¡Yabaliz verga! ¡Con el niño burbuja cabrón! ¡No lo puedo creer! ¡Y divinidad! ¡Oh huevo! ¡Ah! ¡Jue puta huevo! ¡No! ¡No! Pero ¿por qué tan árbol? ¡A la verga huevón! ¡Rafita ya te invoco! ¡Ahorita viene el Rafita, señor! ¡Chupámela! ¡Chupámela huevón! ¡Chupamela, chupamela! ¡Aquí juega la chinga! ¡Pégale! ¡Oh, el niño burbuja de nuevo! ¡Pero, pero por qué le enseñan los pinches patines de ese güey! ¡Pégale un puto patinazo a la verga! ¡Órale, verga! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, güey! ¡No me agarres! ¡No me hago burbuja! ¡Ah, huevo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Por hijo de puta! ¿Y qué tenemos, Rafita? ¡Debería callarte! No volverás a tocarlo ¡A la verga! Como heredera de mi padre, Shao Kahn, yo, Melina... Como quisiera ser ese dragoncito allá abajo, ¿eh? ¡Ordeno su ejecución! ¡Ah, sí! ¡Muy, muy! ¡Ah, esperad! ¡Su puta madre! Espérate, verga ¡Órale! ¡Ahí te va la avalancha! ¡El planche! Bueno, sí, hija de tu puta madre ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Estamos chupados, tranquilo! ¡Uy, uy, uy! ¡Se abrió de patas! ¡No, no! ¡Sóltame, soltame, mi amor! ¡Sóltame! ¡Y creo que ya le gorro! ¡No! ¿Vieron cuánto me quedó de vida, luego? ¡Muere, bitch! ¡Muere! ¡A la verga! ¡Esperate, esperate! ¡Chupamela, chupamela, puta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pegála al cerdito! ¡Pegála al cerdito! ¡Joder! ¡Uy, uy, uy! ¡Sóltame, bitch! ¡No, güey! ¡La malena me ha ganado! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La patita, la patita! ¡Y esa, güey! ¡Órale, la verga! ¡Muere, bitch! ¡Ahora, mujer! ¡Me jode! ¡Wey! ¡No entiendo esa, güey! ¡Qué es eso! Esperate, eso va a ser como pinche mundo ¿Cómo se llama el güey? ¡Blanca, güey! ¡Huevo, chupamela! ¡Chupamela! ¡Bicha! ¡Chupamela, chupamela! Hace como blanca, así ¡Waah! ¡Ese día habrá una ejecución! ¡Vas a expiar tu disensión, Melina! ¡Tu sangre será la compensación! ¡Sube las escaleras! ¡Hasta el límite del fuego! ¡Todo mundo usa, trae su brazaletito culero a la verga! Típico que estaba caliente y se la llevó el Aquaman ¿Qué vio mi emperador? ¡Yo soy un simple... ¡Rubetito! ...convertido en jaguar ¡Cálmate, pinche indio en jaguar! En el punto de lanzamiento nos separamos Jackie y yo entraremos desde el sur Ustedes desde el oeste Reunión aquí, en la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos Que se resiste es más posible de lo que crees No te agobies Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará Ahí viene, todo el mundo se excita ahí con Gokurita Capítulo 3, Sub-Zero ¡Ay, Dios mío! Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro Está confirmado Cuatro intrusos Es hora de entretener a los invitados Está bien, yo voy delante Gin y tú, a ese lado ¡Muérdate! ¿Listos? ¡Uh, lesbianas, lesbianas! ¡Uh, lesbianas! Va, Sub-Zero, ya vale este Berkshire, wey No digan eso Luego te la mamo, dice ¡Rayos, Gin! Oye, tengo que... No son bienvenidos aquí Declaren sus intenciones Gran Maestro Queremos que nos acompañes Soy la sargento... ¡Me vale verga quien seas! Exigen mi cooperación Pero están aislados Rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar Es lo que siempre elige Está bien Probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage Tú diriges este grupo Pero no te hacen caso ¿Qué haría tu madre? Perder el tiempo Y derrotarte ¡Poder! ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Pera! 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 ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Tres pistolas! ¡Ahora! ¡Un pincho machetoso! ¿Qué güey Sub-Zero? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, yeah, baby! ¡Uh! ¡Le agarré la hernia que tenía, huevón! ¿Qué pasó con Xenia? ¡Es la hija de Xenia! ¡Se llama Casey Cage! ¡Casey Cage! ¡Qué le culera! ¡Ah, hija! ¡Ah, hija! ¡Órale a la verga! ¡Ah! 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 ¡Ahora, hija de tu finche madre! ¡Verga! ¡Pinche martillazo! ¡Joder, macho! ¡Morí! 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 ¡Fua! Te pareces más a tu madre De lo que crees Aguas ¡Joder, las bichas patadas Las que mataron al perro Aguayo, don Tus poderes debían revelarte Mis intenciones, Takahashi Takida ¡Takahashi Takida! ¡Takahashi Takida! ¡Takahashi Takida! ¡Veamos! ¡Aquí gote! ¡Este hijo es la chigata! ¡Vean trae este hielito! ¡No digo! ¡Ferga! ¿Por qué no hizo daño? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te ha salvado, DeWall! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Toma, pinche muñequito! ¡Toma, pinche muñequito! ¡Toma, mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Wey! ¡El sub-zero tira muy lento su putada, güey! ¡Esperate! 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 ¡Esperate, verga! ¡Un pinche machito! ¡Esperate, saluda, saluda, saluda! ¡Wey! ¡Tú no eres tu padre! ¡Aún no! ¡Vení! ¡Yo soy tu padre! ¡Vení! ¡Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs! ¡Especialista, Briggs! ¡Sí! ¡El decoro militar es importante en tu familia! ¡Ah, jíjala, chica! ¡Esperate, culera! ¡Si me conoces a mi padre, me conoces a mí! ¡Esperate, pinche negrita, culera! Nuestra historia comparte un oscuro episodio Es que tira muy tarde su huevada, güey! ¡Órale, culera! ¡Órale! ¡Ah, jíjala, chica! ¡Órale! ¡Aquí no, aquí no usamos, espérate! ¡Vaya! ¡Morí! ¡Te saco la pinche hernia, culera! ¡Órale, muere! ¡Cuántas copas tienes ninguna, güey! ¡Esperate, estamos chupando tranquila, vieja! ¡Esperate! ¡Hija de puta! ¡Pégale! ¡La patada! ¡No, güey, huevón! ¡No, güey, huevón, me va a matar! ¡No, no, brinca! ¡Ahora sí, hija de tu pinche madre! ¡No! ¡Cuchillazo, culero! ¡Por eso estás perdiendo! ¡Azu, verga! ¡Espérate, espérate, 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 no mames! ¡Tranquila, vieja! ¡Te vas a ver la pinche hernia que traes ahí, calmada! ¡Oh! ¡Ah, te estás poniendo perra, culera! ¡Tira muy lento esa, güey! ¡A la verga! ¡Verga, güey, huevón! ¡Órale! ¡Hija de su pinche! ¡No me vas a ganar! ¡O sí me vas a ganar! ¡Brinca, brinca! ¡Aaah! ¡Huye como una niña! ¡Me va a matar! ¡Pégale! ¡Órale! ¡No te juzgues con tanta... ¡Ah! ¡Ahora está viendo el pinche apache, güey! ¡Ratatatatatatatatatata! ¡Bárale, pinche Pachito. ¡Qué pa' ti tengo! La marimacha Ya sigue poniendo ¿Tú vas agarrado? Nah, hijo de tu puta nada Vale, chingar su madre del otro lado Puta culero Huevo wey, calmado No vengas a tirar tus pinches flamitas mierderas aquí Ah, hijo de la chingada Orale, chingada tu puta madre ¡¡LiLiLiLiLiLiYrLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLi İlLiLiLiLiLiLi1 Esperate, auu Vení, vení Vení, vení, wepota, wow, wow, wow Oh shit, oh shit, espérate Ah, como te vas a salvar? Verga, no le pegó, wep, a ver Hija de tu puta madre Ok Wey, yo confiadísimo, wep, no mames Yo confiadísimo que tenía el pinche combo breaker, wep Se los juro que yo estaba confiadísimo hasta la llegué de pegar, wep, wep Cale a la verga, dame esos huevos, puto Heeeegh Loser, Kasaf, que ahí anda, VG-3. ¡Oh! ¡Excítame, Goku! ¡Excítame! ¡Ay, Goku! Las órdenes de la General Blade. Prioridad uno, gente del mundo exterior, aquí en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¡Seguiendas! ¡Li Siu! ¡Li Siu! ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5.000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Se telecomunican, huevón! ¡El culito, el culito! ¡Ese güey es gay, güey! ¡Uy, mira! Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? La culetita es así. Sargento Cage, tú y tu equipo quédense ahí. Ella es Limei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. ¡Kakaroto! No te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados. No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán de oro con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posees. Venga a hacer un sándwich, culera. De mierda. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio, pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin. Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. Mira las cachondas. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Igual que tú bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Lee May. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flag. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. Dice, me encanta. ¿Vamos contigo? No. ¿Vieron cómo cerrar los ojos como diciendo? Quiero confirmar con Kotal Kahn que la historia del IMEI es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior. No, no sé. Kung Jin. Capítulo 4, señor. Creas todo lo que ves en Internet. ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin, estudié mucho sobre el mundo exterior. Doctor Bochella, un día de esos, ¿no? ¿Y por qué eres tú nuestra líder? No. No.